Tatiana Rentería es una actriz de cine, teatro y televisión colombiana. Hoy llega trendeando para recordar esos momentos maravillosos que hicieron parte de su niñez. Es una de las épocas más maravillosas del año, la Navidad. Al retroceder al pasado, recuerda con nostalgia ese árbol de pino y pesebre que la acompañaba cada diciembre junto a sus padres. Recuerdo mucho, en esa época se usaba los árboles, los pinos de verdad y mi papá como había vivido en Alemania antes de casarse con mi mamá, traía como esa costumbre el olor al pino que ya hoy digo que vergüenza con la naturaleza, eso no se hace. Claro que igual ahora tenemos árboles de plástico que también son otro compromiso con la naturaleza, pero bueno, recuerdo mucho ese olor y ese olor, la armada del pesebre, que el pesebre lo hacía mi mamá y era un pesebre, una cosa así como de otro planeta porque mi mamá era una artista con las manos y siempre era en algún lugar diferente de la casa y ella lo intervenía ese lugar y era como magia pura el pesebre. Y mi papá trayendo del monte el pino con olor a pino, delicioso, entonces como que esas dos cosas, la armada del árbol con ese olor a pino y la armada del pesebre de mi mamá que era una artista, eso es un recuerdo súper bonito. Aunque de pequeña no añoraba un regalo especial, sin embargo alguna vez le pidió a sus padres una bicicleta que se tardó un poco en llegar, pues la recibió a sus 14 años. Nunca he sido una ambiciosa de cosas particulares, la única memoria que tengo de algo que yo quería, como que yo no, o sea nunca quiero como esa cartera y me muero y si no, o una botana, nunca, he sido como muy desprendida, no lo digo con nada, ni la magia espiritual ni nada, pero realmente soy capaz de ir a una feria sin tener plata y no me antojo, disfruto viendo todo y es una naturaleza, no es un trabajo, es una naturaleza como con la que vengo, bacano, de buenas, pero digamos que no tengo una memoria de algo, recuerdo que siempre quise una bicicleta, me fascina andar en bicicleta y desde chiquita lo sabía y la bicicleta me llegó como a los 14 o 15 años, o sea tardísimo, creo que ese fue un regalito que demoraron en darme, me llegó, pero me hicieron aguantar. Aunque haya existido una separación con el actor colombiano Diego Trujillo, esto no ha dejado que la unión de la familia se disuelva, siempre ha sobresalido la unión y el amor por sus hijos y la familia. Bueno, la familia aunque se disolvió, pues Diego y yo no somos pareja, algo que siempre hemos mantenido a pesar de que mantenemos una amistad muy bella y si lo que dices es cierto, somos una familia disfuncional, distinta, pero somos una familia desde el amor y todos los diciembros, los 24 de diciembre hacer la navidad en la casa de la abuela de Simón, de la mamá de Diego y yo siempre voy al 24 de diciembre a la casa de la abuela de Simón porque además la abuela de Simón, la mamá de Diego es una gran amiga mía, tiene 90 años y es de las amigas que yo más amo en la vida, es una mujer sensacional y pues por ejemplo eso, siempre hacer la navidad en su casa mientras ella siga siendo la mayor de la familia, yo después me voy con mis viejos a pasar el 31 a Cali, pero es tradición para mí estar con Simón en Navidad. La tradición o el agüero que no le puede faltar a Tatiana es organizar sus propósitos y quemar lo que quiere dejar atrás, para iniciar desde cero, sin dejar a un lado las 12 uvas, las lentejas en su cartera o salir a correr con la maleta. Para mí un agüero, uno que no es chistoso sino que realmente para mí es como escribir lo que quiero ir quemando de mi personalidad, lo que necesito que vaya falleciendo para darle cabida a lo que quiero que llegue y con los propósitos para el otro año como escribir, quemar, enterrar, dejar volar, como hacer ese tipo de acto psicomágico y también me encantan todos los agüeros de la tradición, que el calzón amarillo lo tengo y me lo pongo, las 12 uvas me las como, la maleta le doy la vuelta a la manzana o al parque o a la piscina donde esté y le doy una vuelta, como que me parecen divertidísimas. Aunque no haya un plato infaltable en su cena navideña, disfrutar de los buñuelos y la natilla en esta época le parece lo más apetecido del mundo. A mí me gusta el buñuelo y la natilla, me fascina, en navidad y es que además uno nunca más come buñuelos porque es muy brusco comer buñuelos, pero el buñuelo es muy rico y la versión que saca Pampa allá que son unos buñuelitos chiquitos que uno se puede comer 10 y uno siente que está comiendo crispetas, que es una cosa de locos y con natilla para mí no es que no pueda faltar, pero me parece delicioso cuando llega navidad. Para la actriz ha sido un 2023 lleno de experiencias y aprendizajes que ha valorado con cada aplauso que recibió, con cada personaje que interpretó con pasión y fue reflejado en el escenario. Sí, me quedo con las experiencias en el teatro, con los aplausos del público, con lo aprendido en el teatro, me estás hablando de trabajo, porque a nivel de vida me quedo con el aprendizaje de todas las pruebas que tuve este año, de todas las lágrimas y de todo el aprendizaje, como que el reto y el caos lo pone a uno en un lugar de poner en orden, de mirar y de decir ok, ¿qué es lo que tengo que aprender acá? Y un poco el teatro es la vida, ¿no? Entonces el teatro tiene esa particularidad que es tan vivencial, que es la vida manifiesta y genera mucha reflexión. Su hijo es el centro de su vida, impulsarlo, apoyarlo para ella es muy importante y así lo tiene muy claro su hijo, no solo en casa, sino en sus proyectos personales y redes sociales. Esa idea es de él, es de él, yo creo que en su necesidad de sentirse acompañado, de sentirse contenido y sostenido, de alguna manera desde un inconsciente, estoy segura que no lo pensó, pero en algún lugar tener a sus papás acá y venga les muestro en qué estoy y en qué ando y lo que estoy haciendo, que al final también tiene un fondo y una cosa muy interesante. Pero yo siento que nace de ahí y es de él, cuando me dice mamá siéntate acá y escucha, necesita que sus papás escuchen y siento que de alguna manera sí, somos su sostén como su pared ahí. Cerrar el año con trabajo e iniciarlo para Tatiana es muy importante, además de agradecerlo, pues considera que es muy privilegiada por ello. Este año lo cierro con una obra de teatro en la que estamos en temporada en este momento y los quiero invitar a que no dejen de ir. Se llama La visita a un asunto sin importancia. La tenemos en casa, ensamble, de jueves a sábados a las 8 de la noche en la Sala Mayolo. Es una obra que habla sobre la eutanasia, sobre el derecho a morir y vivir dignamente, porque ambas cosas son lo mismo. Entonces los esperamos allá en la sala, que es una obra, un texto hermoso, hermoso, hermoso. Ojalá nos visiten por allá y el año que viene que Dios nos bendiga con todo y que caiga mucho trabajo y muchas cosas bellas. Conocimos un poco más allá de la vida profesional de esta actriz colombiana, sus recuerdos y sueños más anhelados. Sin duda es una mujer apasionada por su profesión y dedicada a su familia. Ella es Tatiana Rentería.